Si no, no están nominando por el propio Nobel, ¿qué tendrá que ver? ¿Poeta de Primer Rivel? Claro, Primer Rivel, su poesía, la poesía que escuchábamos a través de las canciones, no sé, como los bates griegos, ¿no? Sí. Que componían odas para que la gente las repitiera, no para que se archivaran en las bibliotecas. ¿Cómo, cómo? Sí, 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 la poesía griega de aquellas épocas de Homero, en fin, cuando se escribía para que la gente repitiera las estrofas, no para que se archivaran en el polvo de las bibliotecas, José Agustín. No tanto, ¿eh? Era un compositor, pues que estaba realmente muy, que era muy dotado, y entonces cuando le pasó a ocurrir unos periodos en que fue un poquito menos su celebridad, él siguió componiendo sin decirle nada a nadie, y regresó ya sea después, ¿La poesía de Bob Dylan vale el Nobel para ti? ¿Cómo, cómo? ¿La poesía de Bob Dylan vale el premio Nobel? ¿Qué representa para la cultura Bob Dylan, la cultura de las últimas seis décadas, por lo menos? Pues representa una figura realmente muy grande, que va a ser difícil que alguien lo reemplace, aunque bueno, también ha habido otros que andan por ahí, como Donald Cohen, algunas canciones de Donovan Lich, y así.